¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! En Semana Santa los andaban corregiando Cuando parecían, cuando se escondían De los chicotazos que de ellos no venían Chico a chico, chico a chico Se le quedaban en casa Andaban pidiendo casa en casa En todas las calles Llegando a la plaza Ellos son los personajes Ellos son tan gris Mándome las marchas Para que la hierba No se quieren salir Requieran Detenderte La cortina Porque no hay razón Y en Semana Santa Porque no hay razón Para que la gente se encontraba Sábado, gran lorna En Semana Santa Y a los que apuraron Te quemaran las patas De quien vio que algo Quiero que la verga Están los que han cantado De la verdad De sus amores No se convirtan Si no hay razón Quienes eran Gates Fuívencen del diablo Que los дорогses No se han preguntado No se van a Face Si no hay razón Vean Freight ¡Bravo! ¡Bravo! Cuenta la leyenda que ha llenado y agua En Semana Santa los andaban correteando Cuando parecían, todos se escondían De los chicotazos que de ellos provenían Chicos, 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 tazos Cuídense del diablo que te da su chibionazo